. Cuando era un niño creía que yo era el leonzinho. Y pregunté a mi padre, papá, ¿es para mí esta canción? Y mi padre dijo, no. Dijo, perdón. No, esta canción es para un chico que se llama Daji. Un contrabajista que es del signo de león. Como mi padre también, yo no. En realidad la pregunta era si mi padre había hecho una canción para mí. No, teniendo ese problema. Leonzinho no es para mí triste, triste en realidad. Alguna te tiene que haber hecho. Sí, él... O te hizo hacer una, si no. También hicimos unas juntas. Pero cuando era pequeño, creo que antes de nacer, mi padre ha hecho una canción. No sabía si yo iba a ser un niño o una chica. Entonces que hice una canción que se llamaba Julia Moreno. ¿No? Sí, perfecto. Porque si... Bueno, podría ser Julia, yo. O Moreno. O Moreno. Yo también. Entonces que me quedé en la segunda opción. No sé bien por qué. Y después que nací, mi padre ha hecho una canción. Una canción. Una canción. De cuna. Que se llama, todo, todo, todo. Y que es así. Todo comer. Todo dormir. Todo no fundo do mar. Solo. Duerme, niño. Una de las cosas que a mí me sorprendieron es que vos creciste, como nos estás demostrando, rodeado de música, arte, etc. Pero cuando pudiste, te escapaste hacia la física. ¿Cómo es eso? Bueno, sabes, todo niño tiene que romper con su padre. Entonces que, bueno, mi madre a ella siempre le gustó la matemática, estas cosas científicas. Mi abuelo, padre de mi madre, fue un gran ajedrecista. Ajá. Entonces que tengo esta, no sé, algo de eso en la mi sangre. Ajá. También. Sí. ¿Vos jugaste al ajedrez también? También un poquito. Exacto. No como profesionalmente, como mi abuelo, pero... ¿Pero a tu papá le ganabas, por ejemplo? ¿A mi papá? ¿Al ajedrez? Él no sabe ni tampoco mover las piedras. ¿A tu abuelo? No, a mi abuelo nunca, nunca dejó. Mi abuelo nunca me dejó ganar de él. Nunca en mi vida. Él ya está ahora en el cielo y nunca gané porque él no tenía... No. 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 Bueno, pero fue, fue instructivo. Me imagino. ¿Y la parte física, digamos, la parte de la ciencia? Eh, estaba en la escuela. Y me gustaba mucho la matemática, tenía facilidad con los números. Entonces que... Era mucha facilidad, no era poca. Mucho, sí. Ajá. Sencillo, fácil, fácil. Sí, me gustaba. Me acuerdo que estaba leyendo, chico, leyendo El Pequeño Príncipe. Sí, El Principito, digamos. Sí, El Principito. Y él decía que no le gustaban los números. Yo, no, no me gusta este libro porque a este chico no le gustan los números. A mí no me gusta El Principito. Sí, es un dibujo de... Ah, ¿qué dibujo? Me gustan los números. Siempre me gustó mucho. Ajá. Entonces que estaba ahí gustando de los números y empecé a pensar, ¿qué voy a hacer de mi vida? Me gustan tanto los números, sí. Cuando, cuando paro de estudiar, nunca, nunca más voy a ver los numerositos tan queridos. Entonces, bueno, puedo continuar un poquito más en la facultad. Sí. Pensé así en matemática. Ajá. Cuando vi la realidad de una universidad, de números, de matemática pura sola, ah, no, mejoró la física. Yo quería ser, claro, como todo chico que le gusta matemática, un inventor. Ajá. Sí. Me gustaría saber dibujar cosas nuevas, como, no sé, sillas. Ajá. Quería ser un diseñista. Diseñador, digamos. Diseñador. Ajá. Pero no sé dibujar. ¿Y cuál fue el...? Nunca aprendí. Mi padre dibuja muy bien, pinta y todo. Intentó enseñarme, pero no es posible. ¿Y cómo fue el regreso, digamos, a los brazos del arte, por decirlo de alguna manera? Nunca me fui muy más allá de allí, porque, no, estudiar física fue un gran esfuerzo de mi parte, porque siempre, desde los nueve, ocho años, estaba haciendo música, tocando música, estudiando música, estudiando la guitarra clásica, estudiando el violoncelo, estudiando en una escuela de música, armonía, todas esas cosas. Mientras estudiabas física, también tocabas profesionalmente, salías de gira o etcétera, ¿no es cierto? Sí. Mi primera gira, yo tenía quince años o dieciséis, no me acuerdo. Antes de ir a la facultad, ya estaba tocando profesionalmente. ¿Qué tocabas en esa primera gira? Percusión. Percusión, ¿no? Junto con Carlinhos Brown. Ajá. Sí, él me dio un pandero. Sí. Hay un pandero ahí. Pero no es aquel. Yo tenía quince años, catorce, cuando él me dio un pandero y me enseñó a CSI. Y bueno, a partir de ahí no paré más de tocarlo. ¿Y cómo fue como profesor o como, digamos, mejor dicho, más que profesor, ¿cómo fue como empleador, como jefe Carlinhos? Carlinhos. Sí. Es un genio. De cerca, de lejos, de todo lugar. Es un genio. Es una mente así. Pero él, al principio, no era mi jefe. Nosotros, yo y Carlinhos, tocábamos juntos con mi padre. Ah. El padre era el jefe. El jefe de los dos. Estábamos ahí en la carretera, atrás de mi padre, tocando juntos. Y vos tenías una especie de... estabas un escalón arriba de Carlinhos porque eras el hijo del jefe. No, de ninguna manera no es posible estar arriba de Carlinhos, Brown. No, no, no. Estaba ahí como un pupilo de él. Estaba estudiando a un percusión al lado de Carlinhos y a mi padre a él le gustó que... Él creo que miró una vez nosotros en mi casa tocando juntos, yo aprendiendo con él. Él dijo, ah, yo quiero eso en mi show. El padre. Él dijo, ah, yo quiero eso en mi casa. El padre. Arde de pura paixão Seu rosto é negro, meigo e suado E eu não posso nem pegar na sua mão Vagabundeio só por esta vida Nessa avenida você não está Eu não sou nada, se falta você Vou para o Ilha e te procurar Oh, minha beleza negra, negra Oh, minha deusa do ébano Cultura negra e lê a iê Escrita no seu corpo nu Oh, minha beleza negra, negra Oh, minha deusa do ébano Liberdade lê a iê Sonho lindo Curuzu E lá do alto eu vejo você Bailando bela num só balança Seus olhos brilham de felicidade Minha majestade, minha majestade Eu quero te amar A minha vida é uma batida forte Tambores soam no ilê a iê A minha alma é uma festa negra Um ritual de amor e prazer Oh, minha beleza negra, negra Oh, minha deusa do ébano Cultura negra e lê a iê Escrita no seu corpo nu Oh, minha beleza negra, negra Oh, minha deusa do ébano Liberdade lê a iê Sonho lindo Curuzu Eu pedi um beijo e você me negou Meu corpo arde de pura paixão Seu rosto é negro, meigo e suado E eu não posso nem pegar na sua mão Vagabundeio só por esta vida Nesta avenida você não está Eu não sou nada se falta você Vou para o ilê a iê te procurar Oh, minha beleza negra, negra Minha deusa do ébano Cultura negra e lê a iê Escrita no seu corpo nu Oh, minha beleza negra, negra Minha deusa do ébano Liberdade lê a iê Sonho lindo Curuzu E lá no alto eu vejo você Bailando bela não só balança Seus olhos brilham de felicidade Minha majestade, eu quero te amar Minha vida é uma batida forte Tambores soam no ilê a iê Minha alma é uma festa negra Um ritual de amor e prazer Oh, minha beleza negra, negra Minha deusa do ébano Liberdade lê a iê Sonho lindo Curuzu Minha deusa do ébano Você é um ritual de amor e prazer Minha deusa do ébano Minha deusa do ébano